Animales que no sabías que existían. Descubierto en 2017, el orangután de Tapanule ha sido proclamado como la séptima especie de gran simio conocida y también la más rara del mundo. Sin embargo, en la actualidad solo quedan unos 800 especímenes y se encuentran amenazados por la caza y la constante pérdida de su hábitat. Gran animal. A continuación presentaremos el pez Wakanda. Este increíble pez de brillantes escamas de color púrpura, el cual fue bautizado en honor a Wakanda, el hogar ficticio de Black Panther, personaje de Marvel. Y es que este pequeño pez cuenta con escamas de color morado oscuro colocadas en un patrón de enlabones de cadena, que recordaron a los científicos el traje de alta tecnología que usaba el famoso superhéroe, Black Panther. Para finalizar, les mostraré la tortuga mata-mata, esta especie que se encuentra en los ríos Negro y Orinoco, escondida en el barro bajo el agua. Estos animales de hasta 53 centímetros de largo parecen rocas cubiertas de algas, pero cuando un animal de presa se acerca, la tortuga lo succiona, abriendo de repente su gran boca y se lo traga entero. Unas increíbles tortugas.